¡Hola la gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Repedo. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a reaccionar. Romina va a ver cómo son los distribuidores viales en México. Los distribuidores viales es como las rutas de acá, todas las bajadas, subidas, todo, a ver si es igual que acá, vas a ver si es más quilombo o menos quilombo acá. Acá nosotros, o sea, el quilombo que siempre tenemos es solamente las 9 de julio, cuando vamos hacia capital de provincia de Buenos Aires, hacia ciudad de Buenos Aires, que siempre hay quilombo y los distribuidores o las rutas, o la autopista, no alcanza para todo el lío que hay, porque no alcanza, porque con los piquetes, los que protestan, todo el día es una protesta, hay como 400 piquetes, 500 piquetes por mes, o más, mil piquetes, no sé cuánto habrá. Y al ir a capital tenés que decir, habrá un quilombo, tendré que prender la tele, a ver si hay un quilombo, pero todos los, o sea, varios lados está cortado, siempre, y tenés como un, dos o tres accesos a la ciudad, pero desde nuestro lado, no, casi todos lados, hay dos o tres accesos, pero hay uno muy grande, que es el de Puente Pueyrredón, que se llama, que siempre hay lío ahí. Y corta eso, corta el Puente Pueyrredón, y fuiste, o sea, no tenés nada, o sea, una ciudad con millones y millones de personas, tendría que haber más puentes, o más distribuidores, o sea, hay uno solo que va hacia el quilombo, es como un embudo que hace, así, y termina, bueno, todo en el obelisco, y se dice, un re quilombo. Hay autopistas por acá, va, por acá, hay una sola autopista, que la podría agarrar para venir, pero tengo que ponerle el coso, me olvidé ponerle el coso. ¿Qué es el coso? El autopase. Ah, es verdad eso. No lo saqué todavía. Porque volaron a todos los, ¿cómo se llama?, a todos los que te cobraban en la, en el peaje, y pusieron, el, ¿cómo se llama?, el automático, no sé el nombre. Esa pregunta que quería hacer, en México, los peajes están en la mitad de la autopista, o en las bajadas de la autopista. En Argentina, están en la mitad de la autopista, en la mitad de la ruta, o sea, tenés en la mitad, o sea, y se hace una fila tremenda. Yo creo que lo más lógico sería, en las bajadas de la autopista, entonces vos ya bajás y pagás, hasta donde llegaste, listo, pero acá tenés en la mitad, es mucho lío. Así que, bueno, gente, vamos a ver el video, no vamos a tardar más. Ahí estamos. El canal grande, México. Guadajuato. Hay uno parecido a ese, ahora me estoy dando cuenta, que es por Liniers, cerca de la cancha de Vélez, pasando la cancha de Vélez, el que va para uno de los, ay, no para el aeropuerto, va para, ay, no me sé el nombre. Para el aeropuerto ese que estaba antes que lo cerraron, que vinieron esto y lo cerraban al aeropuerto. Tenés que cerrar un aeropuerto. Cerraban un aeropuerto porque era un aeropuerto low cost y le sacaba clientes a aerolíneas de Argentina. Mirá, uno genio, ahora pagamos los 112% de impuestos en peajes, en peajes, en pasaje en avión. No, mirá lo que es ese. No. No. Ese sí es un quilombo, esa es una pista de Escaletric. Sí, las pistas de alto alto. Una pista de coche de cuando éramos chicos. Mirá, mirá que es ese. Mirá, mirá esa parte. Es un quilombo. O sea, es un quilombo para el que no sabe. Te re perdés ahí si no conoces. Yo me... Sí, yo soy un desastre. Yo si no voy con GPS me re pierdo. Me re pierdo. Pero bueno, alivian un montón el tráfico todo eso. Alivian boche. Te van alivian boche el tráfico. Y sí. Acá en la Argentina lo que hacen abajo de las autopistas a veces compran los terrenos, los compran un poco más barato y ponen canchas de fútbol para alquilar de césped sintético abajo de las autopistas. San Jerónimo, Ciudad de México. Hacen más. Más normalito. Vamos a ver. Ah, no, nada que ver. Me voy a ver lo que es aquello. ¿Qué es eso? Soy... Enrejado. Es alto. Es bastante alto. Bueno, el de Toluca era... aquel más... Me parece. Me parece... El tráfico que hay, amigo. ¿Qué es el tráfico que hay? Saltillo. Están todo pintado de rojo abajo, ¿viste? No. ¿Sabes cómo sirve todo esto? ¿Cómo sirve todo esto? Me lo decís eso. ¿Cómo sirve todo esto? ¿Cómo sirven las rutas, las autopistas? ¿Cómo sirven las rutas? ¿Qué es el tráfico que lo hizo Eisenhower? ¿Con eso conectaron todos, todos unidos? ¿Qué es eso? Sirve para avanzar un montón el país y para... Hay pueblos que si no llegaba... No, no, no. No, no. Mirá eso. No, ese sí. No, este sí. Acá me veas la mierda yo. No, no. No, no. Yo te traí y te termino por qué lado. De noche, mirá. No, de noche. De noche, diga. Ese es el más quilombo, me parece. No, me parece el más quilombo. ¿El de Toluca? El primero era... No, el segundo, creo. El segundo torcero. El de Toluca me parece que no. Benito Juárez. Salvi de Potosí. También. Otro quilombillo. Este sí parece una pista de... De cochecito de carrera. Ahí, la vuelta esa. Bueno, mirá lo que es ese. Mirá lo que es ese quilombo. Falta la vuelta al mundo. La vuelta al mundo falta ahí al costado. Una buena inversión sería la vuelta al mundo ahí, ¿eh? Sí. Ahí al costadito una vuelta al mundo, ¿sabés qué? Bueno, lo que yo decía es que... Ahí las autopistas o las rutas, todo eso que conectan los pueblos. Después le trae un montón de visitas, de turismo. Y los pueblos levantan bochas. Capaz que hay pueblos que ni... Si no pasaba la autopista, no existían. Claro, sí, sí. Bueno, y cuando yo te hablo de la época de la Segunda Guerra Mundial, Después de la Segunda Guerra Mundial, Detroit no existía. Le llegó la autopista, la internet estatal y ya. Es Detroit ya... Mirá el tráfico. Amigo. Ese día estaba complicado, ¿eh? Estaba complicada la cosa. Entonces debería tener un piquete, ahí los piqueteros... No creo. No creo, ¿no? Muy bueno. Igualito acá. Igualito acá, no. Igualito acá. Igualito acá. Más igual imposible. Más igual imposible, sí, sí. Una locura. Man, te mareás. Yo me perdí, o sea... Te mareás mirándolo así de arriba, ¿no? Sí, no, pero... Pero estás en autopista y tenés para acá, para allá, para acá, para arriba, para abajo, para el centro, para adentro, o sea... Yo entre que soy un peligro en el... Porque, ¿viste cuando vas con el GPS y te dice, mantente a la derecha? Bueno, lo voy a hacer en español de España porque si no... Mantente a la derecha, porque... No, ese es el gato con botas. Bueno, me salió. Bueno, no me sale. Bueno, pará. Estoy bloqueado. Te dejo ahí mejor. Pero te dice, te va diciendo, mantente a la derecha... Saca la cara de gato con botas y saca la espada. Y saca la espada. Saca la espada de gato con botas. Te dice, mantente a la derecha en la primera circunvalación, no sé qué, y vos te mantenés a la derecha y tenés como... Hay varias derechas, o sea... Y como que a veces te confundís, o sea, a mí me pasa a veces que el GPS es medio... No sé, me indica medio mal, no sé por qué. O cuando el GPS te dice, mandate acá a la derecha y es contramano, ¿viste? ¿Qué te pasa a este? Otra vez. Claro, sí. Y capaz que tiene actualizado esa calle y después te pega, no, y te hace agarrar otra vez esa calle, se encapricha con esa calle. Hasta que se joder para que me pregunte. Dejese joder. Pero nada que ver acá. No, nada que ver. Acá ponés que haya una, ponés, tenés una o dos decisiones. O tres, ponés con toda la furia. Sí, pero no de esa dimensión. Pero no de esa dimensión. Así es muy zarpado. Muy zarpado. Y ahora, bueno, nosotros posiblemente hagamos un viaje. No vamos a decirle dónde todavía. Pero posiblemente hagamos un viaje y ese viaje va a ser en auto. Va a ser la primera vez que yo haga, que haga tantos kilómetros en el coche. Son 1.600 kilómetros manejando. Nunca hice tantos kilómetros manejando. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Me toco madera, no te vas a hacer eso. Esperemos que todo salga bien. ¿Cómo vas a decir eso? Toco madera otra vez, toco madera otra vez. Ahora no vamos a ningún lado. Ya está, se canceló. Me entomo el avión mejor. No, queríamos ver la experiencia de ir en coche. De hacer varios kilómetros con el coche. A ver qué era, si costaba mucho, ¿no? Pero bueno, sé que queda lejos, es muy lejos. Pero bueno, es mejor manejarse en coche. Y si íbamos en avión y después alquilábamos un coche, ya se nos llevaba mucho el presupuesto. Y como acá tenemos un 112% en impuestos de avión, ya los cuatro, ir los cuatro en el avión ya costaba un poco. Ya tenemos que dejar a uno. Sí, tenemos que dejar a uno. Bueno. ¿Tiramos la moneda ahí? Dylan, quédate. No. Para joder a Dylan me olvidé lo que iba a decir. Y bueno, los pasajes al exterior no podemos hacerlos en cuotas. O sea, vos tenés que pagarlo ahí, al tiki-taka. Y con el 112% de impuestos se fue a la bosta. O sea, se fue mucho. Ponerle, la estábamos viendo para nosotros dos, va, esto fue hace como dos semanas, yo lo vi. Era más o menos, pero sí, pero con el impuesto se te iba a 5700 dólares, algo así. Más o menos el cálculo se que me da 5700 dólares, cuatro días en México, amigo. Y 5700 dólares cuatro días en México, solamente pasaje y cuatro días de hotel, me parece que es un montón. Entonces, bueno, hasta que no se solucione esto de los impuestos y venga alguien y diga, che, esto es un robo. O juntemos la plata, no sé. Pero es muy... O sea, nosotros nos encontramos con esta situación hace un año, ponerle dos años que... Hace tres años que está todo el lío, pero hace un año con la inflación zarpada que sí. O sea, lo recontranotás en los precios que es zarpado. Y bueno, lo notaremos cuando crucemos otro país, vamos a notar los precios cuando crucemos en el coche. A unos países limítrofes, ya le dije dónde íbamos. Así que, bueno, amigos, espero que les haya gustado la reacción y me encantaron estos distribuidores. Alguien al tráfico. Así que, bueno, amigos, nos estamos viendo. Abrazo para todo, gente. Chau, chau.